Abre el establo de la morning matiné y comienza el rodeo de la actualidad, así que súbanse a ese caballo y griten conmigo yija. Son las 9 de la mañana, 8 en Canarias, que es algo que en muchos programas dicen siempre y no sé por qué lo seguimos repitiendo, porque ya lo sabemos desde siempre. Tampoco decimos la hora que es en Singapur y no me la sé, deberíamos empezar a decirla y así me la aprendo. Y hoy le dedicamos el programa al plato del microondas, gente. Cuando queremos calentar una taza, la merienda o simplemente queremos meter un tenedor en el microondas porque no tenemos para comprar petardos en paracuellos, siempre es el plato del microondas el que sostiene la labor de girar el producto a calentar o electrocutar. Nadie sabe exactamente cómo funciona un microondas, salvo la gente muy lista que va a debatir con taraos ante Jordi Weil. Y cada mañana un sortilegio nos calienta el café y aparentemente nadie tiene preguntas acerca de ello. Y es el plato del microondas quien siempre hace que la cosa que calentemos de vueltas, coquetamente, mostrándose como una estatua en un museo. Y lo mejor de todo es que aunque un microondas es un producto muy básico, nunca en toda mi vida he visto ninguna tienda que venda platos de microondas. ¿Qué pasa si le pasa algo malo a nuestro plato de microondas? ¿Y si se rompe? ¿Es un plato de carga? ¿Cómo algo con tanto peso en la vida no tiene un recambio fácil? ¿Cómo podemos tratar a un producto a la altura de una sartén con el nivel de mantenimiento que requiere el amor de tu vida? Valoremos esas cosas que están y que solo aportan porque cualquier día, si las perdemos, se nos jodió el día y lo que es peor, el desayuno. Soy Jorge Yor, ya no metáis tenedores en el microondas. Esto es la Morning Matinee. ¡Empezamos, maldita sea! Y es hora, como cada día, ¿no? Como cada día es hora de, bueno, el caballo de la actualidad ya está ensillado, así que cojan las riendas y súbanse. ¡Yija! Vamos con los titulares. Ponme música de titulares, maldita sea. Que me meta en la harina. Álvaro Morata y Alice Campello se separan. Aunque los que no viven en Twitter aún no saben cuáles han sido los motivos de la ruptura, expertos están de acuerdo en que probablemente ha sido la vida. Miley Cyrus recibe el título de leyenda Disney, convirtiéndose en la persona más joven en conseguirlo. Mickey Mouse, la rata más famosa del planeta después de Ratatouille y Albise, le ha dado el título en persona. Y hablando de animales que hablan, un nuevo live action de una película clásica vendrá próximamente al cine y es nada más y nada menos que Blancanieves, con un montón de enanos hechos con CGI. Las redes sociales se incendian al no estar representados los siete enanitos por siete versiones de Peter Dinklage, el enano de Juego de Tronos, repetidas en croma. Y en noticias de religión, el Papa aún no ha salido del Vaticano haciendo skate. No es que hubieran anunciado que lo fuera a hacer en ningún momento, ni que hubiera algún indicio de que fuera posible. Simplemente no ha ocurrido. Pero quién sabe si en un futuro podrá ocurrir. Estos son los titulares y así se los he contado, amigos. Ya van un poquito saciados de actualidad, ¿verdad? Ya están diciendo, mmm, cómo me gusta, yummy. Pero lo que pasa es que en la morning matinee siempre tenemos a alguien que madruga. Madruga conmigo para no ser yo un tarao que está gritando en Embajadores 199. Recordamos que podéis venir a ver los programas de Pana en directo en persona. Y hoy madruga una compañera. Hoy madruga a mi vecina. Hoy le he pedido sal a la vecina que me eche un cable porque hoy viene una influencer, una creadora de contenido y lo más importante, la presentadora de la embajada. ¡Fuerte el aplauso desde sus casas para Maite! ¡Bien! ¡Cuidao! ¡Bien! ¡Primer paso al set! ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida. Te traes la carpeta y todo, ¿eh? Es el portátil. Como el que va a la biblioteca. Pero es necesario, ¿me traes documentación? Traigo cosas. ¿Cómo estás? Traigo cosas. Estoy súper dormida. Yo no sé cómo puedes pegarte este madrugón. Bueno. A las 9 de la mañana tampoco es un madrugón. A ver, tampoco es un madrugón. El que se levante a las 5 se está... El panadero está escuchándonos diciendo, sois unos mierdas. Sois unos hijos. Sois unos hijos de fruta. Me gusta que te traigas el portátil directamente y pongas tu mesa. Gracias por venir. Nada, gracias a ti por contar conmigo. No habíamos hecho crossover. Hoy nos juntamos los dos programas de Pana en directo. Falta Raúl Masana, que es el que está... Dice, me tengo que ir de vacaciones. Que está... Siempre tiene... Me ha dicho, es que tengo mucho curro. Y siempre es un curro en un sitio divertido. ¿Ah, sí? Nunca es un... Claro, es que tengo que currar mucho, tengo vacaciones. Es verdad. Y siempre son sitios guays. ¿Te has fijado? Sí. Tengo un bolo en no sé dónde. ¿Y cuánto tiempo vas a estar ahí? No para, tío. 9 días. ¿Y cuánto dura el bolo? Ya, ya, ya. Sí, sí. Es como que, no sé, mezcla trabajo y vacaciones. Bueno, sí. Mezcla, sí. Si no, qué horror. Bueno, Maite. Aquí siempre empezamos haciendo una pequeña entrevista. Así que... He venido a desmoronarte todo esto, lo sabes. Lo único sagrado en mi vida es la escaleta. Tú puedes intentar desmoronarla, pero yo tengo que intentar apuntalarla. Es mi... Claro. Es mi razón de estar. Me lo paso por el forro siempre todo. Me parece bien. Raúl y yo... Antes hablábamos de que La Morning pretendía ser un programa como más locuelo, más paródico. Y La Embajada, como más El Morning, y está al revés. Y está al revés totalmente. Los locos del estudio sois vosotros. Escucha, nos has visto, ¿no? Sí, sí, claro que os veo. O sea, no tiene sentido. Cada vez que acabamos el programa, Juan y Martín siempre nos dicen, qué caos. Ya. Qué caos. Tenéis videollamadas, tenéis exclusivas. Pero es que lo mejor de todo es que a nosotros nos parece que está ideal. No, no, está estupendo. Raúl y yo, qué de puta madre ha quedado y bajan estos... Uf. No, no, sí, es increíble. A ver, es que tenéis ya unos colaboradores que molan mucho. Tenéis a Sergio, tenéis a Coria. Sí. Tenéis a los chicos de una estrella, si no me equivoco. Sí, magníficos. Es que hoy voy a su podcast. ¿Hoy vas de invitada? Sí, hoy voy de invitada. A ver qué tal, a ver cómo me tratan. Antes de nada, ¿cómo surge la embajada? ¿Cómo surge la embajada? Sí, en realidad. No le hemos hablado. En realidad a mí nos juntó Juan, Fran y Martín como cuando se montan los pecanadores al principio. En plan, a ver, tú, la piba de la armadura, el de los rayos. Sí, ya está, todos juntos. Y todavía no han hablado entre ellos en plan, el de los rayos. Es verdad, yo te conocí en el... En un podcast. En un piloto, ¿no? En el que estaba yo de guionista y te dije, hola, soy Jorge, soy majo. Sí. Y venía yo de guionista a apoyar. Sí, sí, sí. Así que ahí coincidimos. Sí, ahí nos conocimos. Que fue hace nada, también. Hace nada. Que fue hace un mes, a lo mejor. Sí, 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 hace poquísimo. Y nada, pues a mí me lo contó esto Raúl. Lo de la embajada, lo de Pana. Me lo contó un poco Raúl. Y claro, yo a mí todo... O sea, para mí lo que dice Raúl es como la palabra de mi padre. Es como, vamos a hacer esto, sí. Claro. O sea, yo no dudo. No lo pusiste en duda en ningún segundo. En ningún momento. O sea, yo a Raúl... Pese a que implicaba madrugar todos los días. Claro. Yo con Raúl amo el té. Perfecto. El mano. O sea, fue como, sí, venga. Y hacemos... ¿Sabes? Yo me siento muy cómoda. Yo creo que él conmigo también. O sea, creo que hacemos buen equipo. Somos los dos muy tontos. Y yo estoy aprendiendo a tope de él. Bueno, de él, de ti, de todo. De todos mis compañeros y por mi padre. Él es una persona increíble. Te tengo que preguntar porque, claro, esto es España. Y van a cambiar el plus ultra por un español, un podcast. ¿Este es tu primer podcast? Sí. Quiero decir, no habías hecho... Porque hay gente que lleva ya 75 podcasts. Bueno, si ahora está muy de moda. Yo mismo a veces pienso... Todas las influencias. Hay gente que sigue queriendo irme. Ya. O sea, te lo juro que a veces lo pienso. Así que, ¿este es el primer podcast que has hecho? Sí, 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 sí. ¿En serio? Este es... Empiezas con pana en directo. Te lo juro. A chacheas. Sí, sí, sí. O sea, he ido de invitada a muchos podcasts y tal. Pero así como copresentadora de un este, sí, sí. ¡Qué maravilla! Tú eres influencer. Sí. Mal. Influencer mal. Bueno, eres una influencer bastante estupenda. Y he visto que estuviste antes de eso 12 años trabajando en Stradivarius. Sí, estuve 12 años en Inditex. Te tengo que preguntar, ¿cómo es eso? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se da el salto? Porque has cumplido el sueño de mucha gente, en realidad. Sí, de trabajar en Inditex. No, no, hombre. De salir de Inditex. Te puedo contar una cosa que me pasó con Inditex. ¿Qué te pasó? En la pandemia. Porque además eres influencer de la pandemia. Sí. De los que dijeron, estamos en casa y alguien te dijo, toma TikTok. Sí. A ver qué tal. A mí me dijeron, a jugar a la Age of Empires. Yo tendría que haber hecho algo más productivo, claramente. Porque yo me tiré muchas horas jugando. Pero a mí me contactaron de Inditex en la pandemia para decirme que querían hacer monólogos para la gente por videollamada. ¿Qué? Para animarla. Y dijeron, bueno, está guay, claro. De repente hubo un momento que todo el entretenimiento era desde casa. Y me dijeron, lo único que no te podemos pagar porque entenderás que ahora mismo las cosas están mal y no hay dinero. Y dije, soy Inditex. Hombre, es que son los únicos que nos pagaron el sueldo en la pandemia. Si no tenéis dinero vosotros, no tiene dinero nadie. No, no, no. ¿Qué cojones me estoy contando aquí? Eso es mentira. Te quería intimar. Efectivamente. Y dije, pues, muchas gracias caballeros, pero feliz día. Eso es. Así que, mira. Como dicen las cajeras. Gracias, hasta pronto. Efectivamente. ¿Y cómo fue el salir de ahí? Claro, vosotros durante la pandemia os mantuvieron el sueldo. Sí, sí, sí. Bueno, Amancio Ortega, o sea, creo que somos, fuimos la única empresa. Bueno, digo, fuimos como si yo perteneciera a Inditex. Pero bueno, sí que nos pagó el sueldo. Y ahí pasaste a TikTok, de repente. Claro, no fue en plena pandemia, porque en plena pandemia, cuando estábamos confinados, yo no tenía, o sea, utilizaba las redes sociales a modo familiar, amigo, o sea, yo no tenía, de hecho, si bajas mucho, hay unas fotos que... Todavía están las fotos de... Uf, embarazada. ...embarazada, tal. Sí, 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 sí. ¿No has hecho la limpia? ¿No has hecho la transición que hacen algunos influencers? No he hecho limpia. De archivar mi vida anterior a... No, yo esto es hasta ahí. Hago vídeos. Que de vez en cuando algún tarahillo se mete y digo, ha dado like a la foto, uno que publiqué en Instagram en el 2012, en el 2011. Arqueología auténtica de redes. Claro. Entonces, pues eso, pero que vamos, que yo no borraré. Bueno. Nada. Y sí que, pues eso, cuando nos dejaban salir un poquito, una amiga en... Una compañera de trabajo me enseñó TikTok y empecé con la mímica. ¿De esto que ponen las voces de otras personas? Sí. No empecé con mis guiones, no, no. Con mi... O sea, claro, tú ahora mismo haces sketches que están muy guays y que te funcionan muy bien. ¿No empezaste con eso directamente? ¿Cuándo te tardaste en...? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo empecé a probar. Empecé con... Pues con la mímica y tal y ya está. O sea, yo no empecé directamente. Lo que pasa es que luego ya dije, oye, cómo mola esto, ¿no? Digo, ¿y si desarrollo aquí yo mi movida? Claro. La pregunta que creo que es guay es, ¿cuánto tardas en decir tú, eh, aquí hay un dinero? This is signing. No. No fue así. No fue así. No fue por el dinero. No sabía ni siquiera que pagaban. Te lo prometo, ¿eh? En serio. Fue por... Fue por hobby. O sea, quiero decir, todo el mundo empieza a hacer vídeos y cosas así porque tiene una pulsión creativa. O sea, yo... Pero hay un momento en el que las monedas empiezan a resonar de fondo. No. Pues lo mío fue de... Es terapia para mí. Me gusta como el que va al gimnasio o se va a jugar al fútbol o al tenis. Pues para mí fue el hacer TikToks. Porque empezó todo por TikTok. Luego ya empecé a subir a Instagram y tal. Pero sí, sí, fue un... Era una terapia para mí. No era... No empecé a... Ay, esto no. Bueno. No. Y ahora que ya eres influencer y a tiempo completo... Sí, sí, sí. Quieres decir, la prueba está en que estás aquí conmigo haciendo el morning. Te quería preguntar, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta? Claro, porque tiene sus cosas. Sí, lo que más me... O sea, me gusta todo. Menos la publicidad. Que, desgraciadamente, es lo que más perra da. Eso es. O sea, me gusta sobre todo porque al final cuando me dan total libertad. O sea, a mí me encantaría ser ceciarmi y decir, me toca los ovarios, yo voy a hacer esto y me da igual lo que tú digas. Claro, porque más seguidores, más libertad. Claro, pero cuando empiezan... Claro, tú imagíname a mí mi perfil, ¿no? Que tú has visto mis vídeos o quien me conozca, que mi perfil... Y de repente, una crema para la cara. O lo real. Es que no soy. Entonces, claro, yo me lo intento llevar a mi terreno. Intento darle una vuelta. Siempre con un poco de humor, un poco de tontería mía. Pero siempre, al final, quieren lo real. ¿Has rechazado alguna cosa así en plan, si es que esto no va a funcionar? Si es que... Pues hace poco rechacé una... Cancelé una acción con unos geles. ¿Geles de ducha o geles de estos de...? Geles de ducha. Geles de ducha. Sí, sí, sí. No geles de ducha, que era como... Yo me curré un guión, tenía que hacer de espiritual en un campo, abrazando a árboles, no sé qué, un poco, pues con humor. Y de repente me fueron quitando clips y me dijeron, no, que salgas en la ducha. Más escenas de ducha. Claro. Más escenas con las esponjitas. Un anuncio de Herbal Essence y tú les ibas a dar My Fair Lady. Justo. Básicamente. Justo. Y era como, no, lo cancelo, quiero esto, si no, y lo cancelé. Ha sido la primera vez que he cancelado algo. Pero qué satisfacción da cuando te ofrecen un curro que no te apetece y puedes decir, es que no. Que es una cosa que en la vida no todo el rato se puede hacer, así que me alegro un montón. Vale. Y lo mejor, también vamos a hablarle de las mieles, no vamos a decir esa gente de, bueno, ser influencer tiene sus cosas, que claro que las tiene, pero vamos a hablar de las cosas buenas también. De las cosas, todo. Algún día que digas, mira, este día fue el día que más dije, qué bien que me haya montado ese TikTok en vez de hacer panes. Qué bien ese día que me baje el premier en vez de comprar levadura. Ostras, no sé, yo creo que en la primera, el día que en la primera publi bien pagada. Claro. La primera, claro, luego ya vas cogiendo el rollo y dices, uy, por lo de las publis. Entonces yo creo que la primera publi bien pagada dije, guau. Digo, es que es un mes doblando camisetas. Claro. Y dije, guau, agradecidísima, claro, yo estoy agradecidísima. Pues celebramos tu éxito y más aún viendo la embajada. Vale. Claro que sí. Normalmente aquí esto lo hacemos para representar a la gente, pero es que a ti te conocen más gente. O sea, el equipo, aquí hay dos equipos, que es una cosa que no se está hablando. Están los rojos, que son la morning matinee, y los azules. Es verdad. Que son la embajada. O sea, cuando acaba la morning matinee, digo, ya están aquí los azules. Así que está todo, todo el mundo sabe quién es todo el mundo en ese sentido. Sí. Tenemos ahí el rollo de la casa del dragón. Vale, siempre preguntamos por una recomendación, que eso es una cosa importante. Que es, pero puede ser una peli, un sentimiento, una serie, una persona, en plan, os recomiendo que miréis a esta persona, puede ser un sentimiento, os recomiendo que sintáis pereza. La gente últimamente no siente pereza, yo lo recomiendo. Es decir, alguna cosa que... ¿No siente pereza últimamente la gente? La gente en verano que tiene el cerebro como si hubieran metido un pan o un grill. Ahora mismo pereza sí que siente bastante. Pero, ¿alguna cosa que nos quieras recomendar? Que te tenga loca este verano. Estoy con una serie que me tiene loca. Y se llama Love and Death. O sea, sí. ¿Love and Death? Love and Death. ¿De qué va eso? Es de una mujer en los años 70, 80, que tiene un lío con el marido de una amiga. Pero la cosa empieza a... Se pone loca. Se pone loca porque hay un asesinato de por medio. Es la que la hacía la actriz de... Ay, en... Lo diré, la de la bruja escarlata, la Olsen. La hacía la... Uf, enséñamela por ahí, no sé quién es. Bueno, vamos a poner directamente... Bueno, poco se habla de mis pelos hoy. Vas a ser estúpida, hombre, que... Estoy dormidísima. Love and Death, sí, Elizabeth Olsen. A ver, esa es, esa es. Justo, sí, pues el día con este. Vale, bueno, no lo están viendo en pantalla, pero Elizabeth Olsen, ya sabéis, la bruja escarlata. Vale. Los de mi tramo de horario la ubican suficientemente. Vale, bueno, pues aquí yo vengo a hablar de la actualidad, así que ¿quieres hablar conmigo de la actualidad? Venga, dale. ¿Te parece bien? Sí. Muy bien. Primer tema del día. Vamos. No sé si has estado viendo lo de que se estrena una nueva película de Blancanieves. No. Se va a hacer un live action de Blancanieves, con los siete enanitos, por supuesto. Así que... ¿Y Blancanieves va a ser negra, como la sirenita? No, no va por ahí. El tema, hay polémica, por supuesto, siempre hay polémica con un live action. Y lo que pasa está en que los enanos van a ser enanos de CGI. No han... ¿Enanos de CGI? De CGI, de que no han cogido actores acondroplásicos, vaya. Han cogido a... ¿Cómo hablas, Jorge? Por Dios. O sea, el de Juego de Tronos, Peter Dinklage, que era Tyrion Lannister, dijo en una entrevista me gustaría que los enanos no hicieran solo cosas de enanos. Quiero decir que los actores enanos... Que no hagan striptease y cosas de estas. Pues sí, pues sí, pues en realidad. Cada vez que requieren un enano en una peli es para que sea Tyrion Lannister o para que lo lancen contra una diana en el lobo de Wall Street. Y básicamente decía, oye, que podemos hacer muchas cosas. Y Disney, joder, que no parezca que no sois capaces de sacar a los enanos para hacer algo así. Y le han dado la razón y han dicho, pues mira, ni de enanos os vamos a dar trabajo. Así que los siete enanitos son de CGI, son hechos por ordenador. No te creo. No son enanos de verdad. De hecho tenemos... Muy mal, eso es una... Una discriminación total, ¿eh? Está todo YouTube viendo el trailer. Vamos a verlo también nosotros. ¿Por qué no vamos a dar un reaccionado? Uy, qué ganas tengo de verla. ¿Podemos verlo con volumen? No sé si podemos verlo con volumen, claro. No sé en qué punto ya... Bueno, vemos ahí a Blancanieves. Ahora comentamos el asunto Live Actions porque creo que... Silbando al trabajar... Sabio espejo, dime una cosa. ¿Quién es realmente la más hermosa? La verdad es que la gente que nos esté escuchando en podcast y solo esté escuchando sonidos... Esto te lo iba a decir. Y a mí, si me pones un poquito más largo el trailer, me duermo. La gente que está eligiéndonos escuchar en Spotify mientras está levantando mancuernos en el gimnasio está diciendo... Bueno, sí. ¿Y qué? Epic Sounds Compilation. Pero qué cojones está pasando. Bueno, el trailer de Blancanieves y los siete enanitos. Live Action. ¿Qué opinamos de los Live Action? A mí me parece... A mí queda mal. O sea, a mí sí. O sea, a mí me parece que yo creo que deberían de poner enanos reales. A ver, para empezar, ya te digo yo que queda mal. No sé si Juanfran, que le tenemos por allí, nos puede buscar alguna imagen en Google Imágenes de cómo se ven los enanos. Pero está la gente de Twitter bastante enfadada con este tema. Sobre todo porque lo que la gente ha entendido que decía Peter Dinklage no es la gente acondroplásica que puede hacer más papeles. Lo que la gente está entendiendo que es que Peter Dinklage quiere que ya no den trabajo a enanos. Y entonces hay todos los actores que son acondroplásicos de Hollywood que están diciendo... El puto Tyrion Lannister ha sido Tyrion y a mí ya no me deja ser un enano. No me lo puedo creer. Así que están yendo todos a todos los debates de opinión, de enfrentamiento de gente diciendo... Es que claro, yo soy enano. Yo no puedo hacer de Harrison Ford. Claro. Y pues me sacan mi puto ciudadano Kane y no me llaman. Que también te digo que Disney, joder, que tiene dinero para clonar enanos. Sí, sí. Directamente. A mí no me gusta. A mí ver algo así por ordenador y de repente ver a una persona real, no, no. Deberían de haber cogido pues... Acondroplásics. No, no les hagamos eso. Acondroplásics. Los live action de Disney te los has visto. ¿Los? Las pelis en las que han cogido actores. O sea, la de cuando salió Aladín, pero de personas. Mira, tenemos la imagen. A ver. A ver, vale. Bueno, estamos viendo un frame... Bueno, la verdad que da un poco de miedo. Queda raro. No hay zoom, pero parece como que una niña se ha colado... ¿Sabes en la Warner el típico tren de darse el lote? Te están llamando, perdón. Te están llamando los brujos. Ya está. ¿Sabes el típico tren de darse el lote de la Warner, que es un barquito que va despacio y va viendo como cosas? Que en todos los parques de atracciones... Pero está en la Warner o en el parque de atracciones de Madrid. Quiero decir, en todas siempre hay como una atracción que es una barquita que va la hostia de despacio y que va viendo cosas. Sí, sí. Y que está como muy opaca. Sí. Para decirle al ser amado, vente aquí y me exploras. Sí, sí. Vente aquí y me exploras. Sí. Parecen un poco como si hubieran salido de esa atracción, ¿verdad? Es verdad. Es verdad, sí, quedan como miedo, sí. Quedan como... Los quieren hacer más realistas de lo que pueden ser y eso es peor. Claro. Y los hacen aterradores. No, no, no. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Deberían haber cogido a personas reales. Perfecto. Ya está. Pero saliendo de la polémica esta, lo de Blancanieves, que muy bien, ¿qué opinamos de lo de que sigan haciendo pelis de personas, de pelis clásicas? Ya, tío. Hay algunas que les han quedado. A mí la de Aladín me gustó. No sé si las has visto. Aladín, sí, sí, sí. Yo he visto todas. He visto todas. Lo que pasa es que la del Rey León, o sea, algunas dan miedo. El Rey León es muy buena, ¿eh? La de... Bueno, iba a decir la de personas, la de animales supuestamente reales. A mí sí me gustó. ¿Sí te gustó? A mí sí. A mí es que me dan un poco de bajón. O sea, Aladín... Ya el Rey León de abajón. El Rey León... Yo creo que es la película... Película que lloré. ¿Sí? Sí, el Rey León. La primera película con la que lloraste. Con la que lloré, sí. Y con la... Claro, pero... Bueno, a ver, es que el momento Simba tampoco... Hombre. Iba a decir, no voy a hacer spoiler. Mira, macho, es el Rey León. Hombre. ¿Quién no ha visto el Rey León? La tiene representada de todas formas. La echan en el día 3 del microondas. Está en todas partes. Es cierto que la que van a sacar ahora también en persona, que no sé si es por inteligencia artificial de esta, no sé cómo se dice, o es la de Bayana. Ah, sí. Con la roca y... Ay, ¿cómo se llama la actriz? Perdóname, estoy espesita. La de... Te has venido muy pronto, estás disculpada ahí, si no te preocupes. ¿Cómo se llama la chica esta... ¿Zendaya? Zendaya. Te juro que he tirado a tablero, ¿eh? ¿En serio? Yo he pensado, la chica morena más famosa de los últimos tiempos. Sí. Zendaya. Pues, hombre, y es que pega como... Sí, la verdad que sí. La pega muchísimo. Aún no la he visto, pero es porque yo Bayana no la he visto aún. O sea, quiere decir, Bayana es de la categoría... ¿No has visto Bayana? No. Es mi peli preferida. De verdad. O sea, quiere decir, es que es de la época pelis de Disney o así de animación nuevas. Inside Out, te he visto las dos. Sí, Inside Out. ¿No te parece...? Tú tienes niños, ¿la has ido a ver con niños? Sí, 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 sí. ¿Les ha gustado? Sí, les encanta. Y además, me parece una peli súper guay porque saben, les enseñan a identificar ansiedad. Sobre todo la última, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, la primera... No, pero la última la recomiendo 100% para los niños que están ahí en la preadolescencia, adolescencia, que no saben bien. Está muy bien porque saben identificar el tema de la ansiedad. Es que yo lo pensé porque pensé. Es muy buena peli porque nuestra generación no había oído hablar de ansiedad, ¿verdad? O sea, yo recuerdo la primera vez que oí de ansiedad y ya tengo 20 y muchos. Hombre, tú le decías, mamá, creo que tengo... Te meto una hostia, vas a tener a tu ansiedad con 14 años. Efectivamente. Tú no sabes lo que tiene esa ansiedad. Ya está. Es que los millennials y derivados somos una generación que está muy bien porque conocemos ahora todo esto de la responsabilidad afectiva, todos estos términos, y a la vez muchos hemos sido criados con, a lo mejor una hostia si te cae. Hombre. Como sigas así. Hombre, y que llorabas y tu madre te pegaba más. Sí. Ahora vas a llorar con razón. Claro, te voy a dar razones para llorar, es una frase que hemos oído muchos, así que perfecto. Mira, lo único de Blancanieves que te voy a decir es que me parece que es polémico y que no está dando polémica. Esto es un jardín, pero la bruja es Gal Gadot. Gal Gadot es Wonder Woman. Y la movida de la bruja de Blancanieves es, joder, ¿soy la que está más buena del reino? Y el espejo dice, que sí que lo estás, que sí que lo estás. Y entonces le agobia que hay una pava en un bosque, en lo que claramente es un centro de día de esto de la Comunidad de Madrid, de reinserción, que dice, es que creo que esa está más buena, la tengo que matar. Y de hecho hubo una época que se centraban todo en el pavo que le iba a matar. Salía una peli que era La leyenda del cazador. Ah, sí. De Blancanieves, que era Chris Hemsworth. Que no le importó a nadie, que fue increíble. Es verdad. Pero... Y luego está Maléfica. Sí, pero Maléfica no es la bruja de Blancanieves. Es la bruja de Blancanieves. Ah, y luego tiene su propio lore. Claro, claro, Maléfica, que es Angelina Jolie. Sí, a eso voy. Si a Galgado... O sea, quiero decir que yo he visto la de Blancanieves. Vale. Que no es fea ni nada. Aquí no podemos hacer body shaming. No. Pero mira, Galgado no me... No. Por ahí no. Ya. Por ahí no me podéis hacer esa. Sí. Así que... Vale, luego tenemos... Vamos a salir de los lifaccions. Jorge, Jorge. ¿Qué? La belleza está en el interior. La belleza está... Mira, sí. Es muy pronto. Es muy pronto para el body shaming. Y por ahí no me vais a pillar hoy, ¿eh? Por ahí no me vais a pillar hoy. Yo, por ejemplo, hoy tengo para que me miren la belleza interior. Otro día... A lo mejor me pilláis. Por ahí. Otro día a lo mejor patino. Pero hoy no me vais a pillar. Hoy la belleza interior es la importante. Hombre, siempre. Vamos a dejar eso así. Sí. Y queda perfecto. Para el clip que nos van a sacar luego. Increíble. Al reel. No, esto no va a ir al reel. Así que no lo ha visto nadie. Intentad cancelarme con esto. Si te doy cojones. Bueno, Miley Cyrus. A ver, tenemos dos temas. Te voy a elegir también. Lo de Miley Cyrus. Vamos a intentar abordar todo. Y lo de Morata. Que Morata lo ha dejado con su chica. Morata tengo yo para hablar en la embajada. Sí. ¿Quieres que no te pise cosas? No, da igual. No pasa nada. No pasa nada. Yo puedo dar mi punto de vista y es que al final que comparten todo por redes sociales, ¿no? Y cuando lo dejan, de repente, ¿qué está pasando? Es que en realidad yo quería hablar de ese tema. O sea, yo no sé mucho de la relación que han tenido, su matrimonio, la razón por la que lo han dejado, lo que sea. Yo lo que creo es que llevo un año entero en el que cada vez que alguien de redes sociales lo deja, da un puto comunicado. Quiero decir, no sé cuántos comunicados he visto ya. El de Illojuani Masi, el de Ter y Altozano. Aquí no he visto ninguno, pero vamos, es que la ABC me lo pone fácil. Pero es que, por lo visto, ha dado el comunicado sin que lo supiera Alice. Sí, la chica. La su mujer. ¿Y cómo así? Si me cuentas eso, mejor, porque yo no sé tanto de este tema. No, no, no. O sea, yo por lo que he leído... Luego les mandamos a la embajada igualmente. Vale, yo por lo que he leído, él da el comunicado, él sube ese story diciendo que, por razones, pues que lo han dejado y ella no lo sabe. O sea, ha sido dejada sin saberlo. Pero ella sabía que lo habían dejado. O sea, ella no... Pero ese comunicado como que no estaba de mutuo acuerdo. Ah, bueno, ya, pero... O sea, no habían hablado todavía cuando lo dejas. Claro, o sea, yo a mí se me viene la imagen los dos en el sofá y él subiendo ese story y ella... Hombre, pero si lo dejas, si lo dejas, lo dejas. Ya, también hay una parte en la que ya no he... O sea, yo digo, lo voy a... Y no creo que estuvieran en el sofá los dos, ¿eh? Que esto es una cosa que sí que es muy madrileña de... Ya, ya, ya. Lo hemos dejado, pero no tenemos dónde caernos muertos. Ya, no, no creo. Vivimos un mes juntos más. Lo que no sé es cómo lo dejan teniendo lo que tienen. Pues muy fácil. Uno a casa A, el otro a casa C, que le gusta más que casa B, y a tomar por saco. Y ella estaría viendo lo fan de... Y él estaría dando unos toques con el chiquillo y dijo... Hombre, es una historia que hace mucho que lo público. Pero fíjate que en la Eurocopa salieron besándose todo súper bien, ¿no? Sí, bueno, la... O sea, quiero decir... Pero era todo posturero. Si hay... No lo sé, pero que a lo mejor se les jodió la wea en nada. Yo lo que traía en realidad es una noticia, por favor, Juanferno, si me la puedes pinchar, de 2018. Álvaro Morata se tatúa el rostro de su mujer. Claro, yo lo de... Ah, lo han dejado. Bueno, la vida es complicada. Si yo entiendo que las parejas lo dejen todas. Pero escucháis... Ahora bien. Malas ideas. ¿Cómo condenar una relación? No hagáis eso. Tatuajes conjuntos. No os tatuéis la cara de vuestra pareja, no se sabe. Ya hay un debate que es no te tatúes con tu pareja. Porque es la promesa de una... O sea, a partir de ahí, si crees en... ¿Tú tienes un tatuaje con tu pareja? Sí. Mira, me he caído la boca. Eso no significa nada. ¿Pero si eso qué significa? Nada. Nada. Esto en un momento dado... ¿Tenéis un café y una cerveza? Claro. ¡Qué majos! Un café y una cerveza. Bueno, pero eso está guay y no... Pero esto puedo cambiar el significado en cualquier momento. Pero no es la cara. No, claro, no es la cara. Claro, en realidad es el café AM, la cerveza PM. Oye, qué guay el tatuaje. Sí, hasta que vi un felpudo con el mismo dibujo. Con el mismo tatuaje. Sí. Bueno. A unas malas puede ser interiorista. Me llama César y dice, Maite, estoy subiendo a casa del primo, de un primo. Ya, y lo tiene... Y dice, y es que llevo un rato mirando y digo, ¿de qué me suena el felpudo este que hay aquí? Y dice, ¿qué es nuestro tatuaje? Digo, no te creo. O sea, que vuestro primo puede... Súper original. Puede preguntaros, ¿tanto os gustó el felpudo? Ya te digo. ¿Qué os lo habéis tatuado? Sí, vamos, pero es que, claro, esto es lo que tiene. Sacar tatuajes de internet, no lo hagáis. Ah, claro. Diseñarlo. A ver, sacar tatuajes de la cara ajena, llevar la cara de... Vamos, no sé dónde lleva la cara de su mujer, pero en realidad es que es lo que vi y me pareció increíble. Ay, pero hay imágenes que no hablas. También me parece un poco de la mala salvatrucha. Yo te voy a contar algo. Una cosa más discretita, no sé. Ay, la tiene en el antebrazo. Hostia. Estamos viendo... Por favor, Juanfran. A ver. Te mando... A ver, creo que lo tiene todavía publicado... Lo tiene en Instagram, me cago en la leche, Merche. No ha quitado la foto. Vamos a... No la ha quitado de Instagram todavía. Te la pongo en drive, vamos a verla. Qué pena, macho, qué pena. A ver, es que estoy utilizando... Estoy utilizando Google Drive. Uy, Google Drive. Estoy utilizando Apple y no es a gestionar. Bueno, la estamos viendo. A lo mejor hay que hacer un poco de zoom. A lo mejor hay que hacer un poco de zoom. No, por favor. Debo decir que de todos los tatuajes que hay de caras... Puede ser Frozen, también te digo. Sí, es Elsa de Frozen en el Live Action también. Puede ser Elsa. No pasa nada. Puede decir que se la tatúa por su hija. Me flipó Let It Go. Era muy buena canción, Let It Go. La de cuando hace el castillo ese y se pone con el vestido de noche, salir noche vieja. Me encantó bastante. Pues, escucha, ¿quieres que te cuente algo? Por favor. Yo viví en directo una discusión de Morata y Alice. ¿En serio? Pero y él pegó un portazo. Y esto hace ocho años. Pero realmente... Ocho, siete años. Me gustan estas cosas de... Hace ocho años discutieron. Desde aquí, ya lo sabíamos. No, no, pero es verdad que dijimos... Ostras. Estábamos en un entrenamiento del Atlético de Madrid. Perdona. Tienes algo, no te preocupes. Espérate, que tengo que ir. La gente tiene paciencia para escuchar una buena historia. No, y él... Y portazo. ¿Y dio portazo y se piro y se enfadó? Sí. ¿Ya tenía el tatuaje? No, porque si esto fue hace ocho años... O sea, ya se veía venir. Bueno, se veía venir. No, no, no. ¿Sabes una cosa? Que la gente nos está diciendo... No sabéis nada. No, pero nos da igual. Pero lo defendemos mejor. Desde la Morning Matinee ya sabíamos lo que iba a ocurrir. A tomar por saco. Tatuaros... Es más, invitamos a la gente a tatuarse la cara de su expareja. Es más, si alguien que escuche la Morning se ha hecho un tatuaje con una expareja, que nos mande la foto, por favor. Ay, me encantaría. Una galería coleccionable de tatuajes de exparejas. Bueno. Porque algunos son increíbles, la verdad. No sé si tú tienes amigos que se habían tatuado algo. Os voy a poner el tatuaje de un tipo que se llama J.Peleteiro, que es bastante guay. Que es primo de... J.Peleteiro. El caso es que me suena un montón. En el pecho tatuado a la novia y lo ha tenido que tapar con un pedazo de gorila gigantesco. ¡No! Pero esa ya es otra. Futuro marido. Y se ha puesto un Alejandro ahí. Madre del amor hermoso. O sea, y el pezón, ¿eh? Mira el pezón. Mira, la verdad que tengo una cosa. Yo no sabía lo de J.Peleteiro. La verdad que le había quedado un poco Penélope Cruz, pero lo del gorila. ¿Cómo te ha gustado el origen del planeta de los simios? Para que hayas dicho, mira, un amor de mi vida. Los mono. Perfecto. La verdad que la gente suele tapar tatuajes con Goku. Con Goku es fácil. Claro, porque hay mucho pelo ahí, mucho pelo negro. Si el tatuaje es grande en Super Saiyan 4 y parante. O hacerte un black de estos, ¿no? Un taparte que se pone... El total black ese que te pones todo el brazo negro. Sí, sí. Hombre, sí, lo que pasa es que pareces un personaje de un anime. Claro. Está muy de moda eso ahora. Bueno, la verdad que entre lo del gorila y eso... Bueno, buen intento, buen intento, señor Peleteiro. Vale, lo de Miley Cyrus. Hay una cosa que me gustaría comentar, porque muy brevemente, muy brevemente, porque me ha hecho mucha gracia. Y es lo de... Mírame lo de Lucia Echevarria, que lo tenemos por ahí, que es una persona en contra de la que yo no tengo nada. Pero Lucia Echevarria, de muchos es sabido que en Twitter le gusta meterse en fregaos. Y le gusta opinar antes de que se sepa lo que ha ocurrido. No sé si lo tenemos por ahí, Juanfra. ¿Qué ha pasado? Las imágenes. Lucia Echevarria hace poco puso que los velocistas canadienses estaban apoyando la lucha femenina por el juego limpio de las mujeres. Son negros, así que a ellos no les podéis acusar de racistas. Porque al parecer, cuando se hace lo de los brazos así, es un símbolo de apoyar a las mujeres. ¿Qué pasa? Que claro, que los gestos con los brazos son limitados. Y ella se ha creído que estaban apoyando a las mujeres, cuando en realidad los atletas negros están celebrando muchas de sus victorias con el Wakanda Forever. Claro, Wakanda Forever. El saludo de Black Panther. Así que me ha hecho una gracia la patinada. Claro, es que yo siempre que veo esto es Wakanda Forever, o sea, Black Panther. Claro, me hace gracia imaginarme a Lucia Echevarria poniéndose Black Panther y diciendo, ¡Joder, cuánto apoyo a las pibas, madre mía! ¡Qué pena que el país este se ha inventado! ¿Por qué? Son todos ultrafeministas. A ver si... Claro que a mí lo que me hace gracia de esto es, ¿podéis dejar de tuitear? O sea, un mensaje para la gente. ¿Podéis dejar de tuitear? Hay mucha gente yéndose de Twitter por este tipo de mierda. Es que... ¿Tú tienes Twitter también? Pues me lo hice ayer, tío. ¿Te lo hiciste ayer? Ayer. No me lo puedo creer. Porque... ¿Cuántos seguidores tienes? No, no, no. Maite, te voy a hacer... ¿Te ves el follow en directo? No, no, no. O sea, porque me tuve que cambiar. Este estaba cogido, Maite. Claro, Maite barra baja T. ¿Qué te has puesto? Me he puesto Maite H... ¿Pero barra baja también? No, sin barra baja. Maite... Maite H... H... Maite H, pero... H-R... H-R... Esta. Espérate. Pero no te acuerdas... No te acuerdas de tú. Espera un momento. Espera, espera. Pero vamos a ver, Maite... Voy a empezar a buscar por Maite H-R. P. P, pero porque parece esto una contraseña del Wi-Fi. Cuatro. Otro cuatro. Bueno, pues no tienes Twitter. No tienes Twitter. Me has engañado. Me has engañado, no pasa nada. Miley Cyrus, estrella de Disney. Bueno, vamos a salir de aquí. Tenemos un vídeo. Me encanta lo organizado que es Jorge. ¿Veis? Yo siempre... Es que esta escaleta te lo he dicho. Yo soy un hombre dedicado a una escaleta. No te vas por las ramas, ¿eh? Bueno, apenas. Bueno, parece ser que a Maite y Cyrus le han dado el título de leyenda. ¿Cuál es el título que le han dado? Que es que esto parece un poco como los rangos de un videojuego. En plan, ahora eres leyenda. Ahora eres platino. Ahora eres demonio 6. Bueno, leyenda Disney. Convirtiéndose en la persona más joven en conseguirlo. Claro, está Walt Disney. Que le han congelado para ver si envejece. Más años. Y le vemos firmando en lo que parece el libro... De leyenda Disney por Maléfica. No, por Hannah Montana. Hombre, eh... Ay, pero si es que se parece a Angelina Jolie. Cállate, si me estás hablando de Miley Cyrus. Miley Cyrus, ¿se parece a Angelina Jolie? Mira, mírala de lejos. Hombre, claro, de lejos, siendo yo miope, también se parece a Mickey. Claro, siendo yo miope, todo el mundo se parece a todo el mundo. Vale, Miley Cyrus, claro. Me sorprende que no hay nada tanto. Por Hannah Montana. Parece ser que también estuvo en Bolt. No sé si alguien ha visto a Bolt. Yo. ¿Tú tienes hijos? Sí, he visto todas. Si tienes hijos, te arregla una tarde. Estuvo en Bolt. ¿Le puso la voz o algo? A lo mejor le puso... ¿Volt era la de un perro que tenía los poderes? Sí, sí. ¿Cuál era la movida de Bolt? Es un perro que tenía poderes. Y ya está. Y a disfrutar. Y a disfrutar. A ver, Cars es coches, que hablan. Así que tampoco sé porque... ¿Has visto Cars? Sí. ¿Sabes que en Cars hay... Creo que cuando salen Nueva York no hay torres gemelas. Lo que implica que... ¿Qué? En el universo aviones. Puede que haya habido aviones radicalizados. ¿En serio? Dejamos esto para os descubrir. ¡Ostras! Alguien subió un hilo acerca de eso. Así que, vale. Y High School Musical 2 parece que participó. No sé si... No sabía que salía tampoco en High School. O sea, Hannah Montana me parece suficiente. O sea, Hannah Montana es la cosa más icónica del mundo. Solo por el nombre, tú. Hombre, Hannah Montana. No sé cómo ella permite que la sigan llamando Hannah Montana. Hombre, yo creo que no lo permite. Pero... Pero es parte de su historia. No habría Miley Cyrus sin Hannah Montana. Y la tía canta. O sea, es decir... Y a todo el mundo le flipa a Miley Cyrus. A mí me flipa, sí. ¿No crees que ya a estas alturas de la vida hay como un... Como que se puede ver la cronología de cómo va a ser una estrella Disney femenina? Porque a muchas les ha pasado la misma movida de... Le ponen a un personaje súper infantilizado. Llega a la adolescencia y dice... Voy a desmelenarme un poco. Se desmelena a lo loco. Y luego se convierte en artista musical increíble. Pues el Justin Bieber. Bueno, Justin Bieber. Justin Bieber, que ayer, por cierto, vi un vídeo en el que unos chavales... Él está en un hotel y unos chavales se ríen de cómo llevan los pantalones. Porque claro, los lleva por aquí. Que es que no puede ni andar. Ni artículo. O sea, no... Es un playmóvil. Andando. Pero porque los lleva... Son muy shorts, son muy... No, no, son como los llevan ahora los adolescentes. Que los llevan aquí. Que los llevan por encima... Que se les ve el pito, vaya. Que es que... Pero ha vuelto lo de llevar los pantalones bajos. Eso, ha vuelto. Eso, sí, sí. Los llevan como raperos. Claro, yo me acuerdo que eso. Cuando se llevaban los raperos, pues los lleva así con el... Y lleva la minga... El cazoncillo por fuera y se ve... La minga en palabra de honor. Eso es. Eso es. Asomando chorrita. En palabra de honor. Joder, que... Entonces hay unos chavales riéndose. Y claro, porque es un personaje. Es que tú le ves así y dices, ¿dónde vas? Lo que pasa es que se lo puede permitir porque es Justin Bieber. Pero claro, los chavales se ríen de él y sale él regañando. Como diciendo, no, aquí hay de mí. Echándole la peta. Claro, es que lo que pasa con Justin Bieber es que ya es un señor. Quiero decir, igual que mira, Miley Cyrus... Es que va a ser padre. Claro, Miley Cyrus, leyenda Disney, Hannah Montana. Miley Cyrus es una mujer hecha y derecha. Miley Cyrus está para echarle la peta a las tres generaciones siguientes de Princesa Disney. Sí. ¿No crees que no deberían dar Princesa Disney? En realidad. ¿A Hannah Montana? Sí. Ansiedad creo que es Princesa Disney. Es verdad. Creo que a Ansiedad la han hecho Princesa Disney también. Es verdad. Así que me parece, joder, es Disney. Ese es el título guay. Sí. Eso es lo que mola. Leyenda Disney. Hostia, ha sido ahí una gala con Mickey, que es el Harvey Weinstein de los dibujos. A mí me parece que por aquí no. Sabrina Carpenter, de hecho, creo que también es chica Disney. ¿Quién? La de Expresso. La canción de la... Uf. No. No sé quién es. No sé cuál es esa. Madre mía. Yo sé quién es. O sea, ¿Selena Gómez? ¿Puede ser? Selena Gómez también, pero creo que se estaba ahí con... Nos está quedando súper rosa este programa, ¿eh? Está quedándonos un... Muy princesita. Bueno, no sé... Bueno, ¿cómo somos aquí? Muy princes. Esa es. Ah, pues yo no la he visto nunca. Sabrina Carpenter. Y la que es chica Disney también es la de Miércoles. ¿Sí? La de... Creo que es Disney, ¿eh? Es de... ¿Cómo se llama? Ya son todas. Ya esto es como los Pokémon, que al principio había... Que al principio te los sabías todos, te sabías todos, y ahora es como... Bueno, es que ahora hay un mundo. Y ahora es como ese. El llavero ese con una pistola es un Pokémon. Sí, sí, sí. Y ahora no tienen... Sí, bueno, hay muchas. No hay manera de seguirlo. Bueno, es que desde aquí, fans de Miley Cyrus. Vale. ¿Qué más? Cine. Cine. Hay una película que ha salido que se llama Borderlands. Claro, es que hoy nos está quedando el programa muy cinefilo y no muy de animación. ¿Has visto el vídeo ese de... Ahí te runga tú. Bueno. ¿Has visto el vídeo ese de uno que sale con su pareja? Y dicen... Hola, somos tal y tal y somos zoofílicos. ¿Cómo? Y dice, nos gusta mucho ir al cine. Se confunde. Lo que estoy viendo últimamente es muchos vídeos de Instagram de parejas que salen diciendo hola, somos Pedro y Juana y tenemos la pareja abierta porque él la tiene chiquitita. Claro, muchos te salen, ¿no? Te salen los mismos que me salen a mí. Es que solo existen esos. Solo hay unos. Claro, pero que... Que ella la ves como encantada y haciendo baile de ticto. Claro. Y él sale diciendo soy no sé quién y la tengo pequeña. Y él con la mirada de los soldados cuando vuelven y de repente se ven en un supermercado oye un petardo y se vuelven a ver mentalmente en un bombardeo. Por favor. Sí, que lo hacen unos con otros. Tiene una relación abierta. Tiene una relación abierta y él con su alma también porque ya no está porque se ha liberado de ella para poder aguantar esa mierda. Porque vamos, abrir la relación ya me parece una conversación. Abrir la relación y aprovechamos y se lo contamos a toda España y hacemos reels en torno a esto. Hombre, a lo mejor él es carpintero. A lo mejor él quiere compartir otras cosas. Que también le estás hipotecando a él lo que te puede aportar. No sé. En fin. Bueno, Maite. Venga. En la morning íbamos a hablar de Borderlands pero he pensado que hay otro día. Que hay otro día. Es una peli. ¿Sabes cuáles son los videojuegos de Borderlands? No sé cuáles son. Son los jueguitos de ordenador. Yo, yo ni los he jugado pero son divertidos. ¿De qué va? El espacio Planeta Apocalíptico Pues han hecho una película en la que básicamente han cogido a Cate Blanchett y gente que tiene 60 años y es muy millonaria y les han puesto a interpretar personajes de 20. Y es como una especie de high school musical de gente muy mayor de gente que tiene que revisarse la próstata mínimo una vez al año haciendo de gente juvenil con el pelo de colores. Nunca. Pues no te lo vas a creer. No te lo vas a creer pero se ha oído desde la taquilla desde donde te venden las palomitas la hostia que se ha dado la película porque ha sido un fracasazo pero la ironía es que la película ha sido tan mala que la gente ha dicho los juegos no pueden ser tan malos y están rejugándolos todo el mundo y la franquicia son unos juegos que tienen más de 10 años todos todos van para arriba a saco y son éxitos de ventas ahora mismo. Qué fuerte. Así que han sacrificado millones para una película para salvar una saga de videojuegos que bueno que ya nadie daba mucho por ella pero que están muy bien. Bueno, dato. Sí, está bien. Claro, es que esto va a la morrín. Maite, ¿cómo te sientes con esta información? Yo estoy... que no me enteré de nada. Perfecto. Yo no, ahora mismo yo cuando llegue a mi casa voy a buscar Border Collie. Perfecto, prácticamente. Pues mira, vamos a una cosa en la que sí podemos ayudar a la gente porque yo creo que tú estés cómoda en el programa. Te lo estás pasando bien, te está gustando la morrín. Ah, sí, por supuesto. Pues mira, ahora vamos a ir a una parte en la que sé que puedes ayudar a la gente con tu sabiduría porque vamos a pasar al consultorio. Ponme música de consultorio, Juanfra, por favor. Ay, que me gusta mi consultorio. Ponme música de que se anima la cosa. Ponme música de que de que se siente alegre. Bueno, bueno. ¡Ole! Maite, la morrínima tiene es un programa para la gente. ¿Sabías? Para gente, para animales no. Para la gente. No, no. Bueno, si algún animal tuviera la capacidad. Yo tengo un gato al que le pongo vídeos de gatos y se queda empanado mirando la tele. Será verdad. Sí, sí. ¿Qué te ha pasado con tu gato? ¿Quieres que hablemos de esto? Cuéntalo, ¿qué te ha pasado? Estoy un poco triste acerca de eso. No quiero... Es que no le quiero esposear. No le quiero que le cancelen al gato porque lo que ha hecho es muy cancelable. Pero es un gato, se lo van a perdonar. Sí, es verdad. Eso es totalmente cierto. Bien. Resulta que yo tengo un gato ahora que reside conmigo. Y los gatos cuando duermen se van a dormir contigo y tal y tienen la costumbre de dar masajes, de masajear como muestra de afecto. Lo cual está muy bien y es muy cuco porque un gato dándote un masaje que es agradable solo de oírlo que ocurre. ¿Qué pasa? Que el gato ha venido conmigo, claro, hace un calor que te mueres. Así que yo estoy durmiendo prácticamente solo con el pantaloncillo de pijama y el gato ve que hay tela y dice ahí voy a dormir. Claro. ¿Qué pasa? Que el gato ha decidido darme un masaje en la región colindante a lo que vamos a llamar la merienda. Y el gato ha decidido darme un masaje ahí. Bueno, es un gato, no ejerce mucha presión. El problema está en que no sabe dar masajes sin guardar las garras. Y dicho rápido y feo, me ha navajeado la polla en mitad de la noche que he pegado un grito que ha saltado hacia... ¿Sabes cuando los gatos saltan hacia arriba? Sí, sí. Ha saltado hacia arriba del grito que he pegado. Y claro, y todos mis vecinos seguramente porque yo tengo un timbre de voz bastante alto al grito de ¡Que no me pinches la polla! Así que... Bueno... Eso es lo que te ha pasado. Luego vamos a discutir gato y yo acerca de cómo nos sentimos los hombres cuando nos atacan el pito. Casi siempre mal. ¿Él es macho? Él es hembra. Ah, es hembra. Ha sido hembra. Claro, ha sido por eso. Así que, claro, ha sido por Lucía Echevarria. En apoyo a Lucía Echevarria. Bueno... Venga, vamos al consultorio. La gente nos manda dudas. Y menos mal que tenemos a Maite porque las va a poder aclarar. Verás tú. ¡Hola, chicos! Hola. Hola, Majo. O Maja, no lo sabemos aún. Este verano por trabajo me he visto en unas circunstancias laborales complicadas y cuando por fin podía viajar ningún amigo mío quería viajar conmigo. Vaya putada. Los únicos que querían y podían hacerlo eran una pareja de amigos míos a los que les he dicho que nadie quería viajar conmigo para darles pena y presionar un poco. No sé si... Aquí vamos parando porque la gente nos manda unas consultas que son muy largas. ¿Te has ido tú alguna vez de violinista, que lo llamo yo, de que te vas de viaje con solo una pareja? No, nunca lo he hecho. O sea, de sujetavelas. Claro, de sujetavelas. Bueno, que ya hay un punto en el que si llevan mucho pues son amigos y punto. Ya. No, nunca lo he hecho, eh. Lo que pasa es que, dice, bueno, me pude meter en una situación. Dice, me he ido un poco a ser la tercera pata de ese viaje. El caso es que mis amigos ya habían tenido alguna bronca en otra ocasión y en este viaje han roto. Lo que pasa que están haciendo como que no pasa nada. El viaje dura una semana y han roto el día uno. Estoy por cogerme una alza y largarme de aquí porque estaba mejor cuando nadie quería viajar conmigo. ¿Qué hago? Maite. Pues... Le decimos a esta persona que siga habiendo chipiona con dos personas que se odian o... ¿Tú qué? Es que no sé qué hace... A ver, yo creo que... O sea, deberías intentar hablar con ellos para que solucionen sus problemas pero no por ellos sino para que te hagan tus vacaciones amenas. O que se piren ellos. Hay una... O que se vayan ellos. Que diles, a ver... O haz amigos. Haz amigos en el momento que hagas amigos de decir, mira, iros si queréis. Pero no es un poco un insulto para gente que, o sea, a lo mejor una de estas dos personas solo es la pareja de tu amigo pero al otro amigo le estás diciendo, mira, yo a ti te conozco desde hace nueve años pero este alemán cuyo idioma no hablo bien que acabo de conocer me parece mejor compañía que tú. Es bastante duro en realidad. Y aparte es súper incómodo, ¿eh? Tiene que estar muy incómodo. ¿Has vivido alguna ruptura de viaje de amigos? ¿Os habéis ido de viaje y dos han roto? No. ¿Tú sí? Yo sí. Ostras. Pero íbamos varios así que pudimos... Bueno, salí del paso. Pudimos fingir que no sudaba los huevos. Claro, claro. Así que... Pero, uf. Se hace duro. Bueno, pues, lárgate. Cógete un alza o haz amigos. Claro. No, que él no se vaya si son sus vacaciones. Claro. Los que han perdido son ellos. Tú has ganado. Claro. ¿Quién ha roto la relación? ¿Quién se va de ahí como vino? Invicto. Claro. Tú. Pues si estás invicto, estás invicto. Que se piren ellos, que son unos perdedores. Eso. Hola, morning. Más dudas. Llevo unas semanas con un chico y hemos tenido un par de citas. Celebramos tú. Tú ha morido. El tío se tira mucho el rollo con lo de ser empresario, los activos y las criptomonedas. Bueno, tan atractivo, ¿verdad? Qué pereza. Tan atractivo siempre en un hombre dar la chapita con eso. ¿Verdad? Me está entrando sueño, ¿eh? A mí me da igual un poco todo eso, pero me gusta que esté entretenido y parece un trabajo interesante. Bueno, mira, tolerante. O eso creía. La otra noche salí de fiesta y pedí un Uber con mis amigas. El conductor era él. No dijimos ni media palabra ninguno de los dos en el trayecto. ¿No es como que me ha mentido? No es como. O sea, no es como que le ha mentido en plan... Bueno, no, era escrito... Pero qué puta casualidad, tío. Bueno, estas cosas las he visto yo también, ¿eh? O sea, yo sé que tengo una amiga que además le salió de conductor de Uber un rollete. Pero además como con un mes de diferencias de que se liaron. Pero no le dijo que no trabajaba en Uber. No, no, no hablaron mucho. Creo que fue más una de estas... Creo que fue algo let's get physical. Vale. Así que... Bueno, aquí yo lo que pienso es que no te ha mentido porque la gente que va de criptos y los activos está arruinada igualmente. Claro. Así que eres tú la que no lo vio. Pero yo te voy a decir una cosa. Si a mí me habla de las criptomonedas de que es empresario y luego me... O sea, yo creo que me quedo con el de Uber. O sea, si a mí me dices de primera ser esa cita soy conductor de Uber... Te quedas. Me quedo. Perfecto. No me engañes. O sea, a mí me cuentas todo el rollo de empresarios y digo, mira, vete. Claro, también te digo una cosa. Qué mala conversación irte de cita y que te saquen ¿sabes lo que es Ethereum? Bueno, yo hice un consultorio parecido a este por redes sociales y dije que es lo más raro que les había pasado en una cita y una de ellas me dijo quedar con un chico y que él me llevara a su casa para enseñarme sus artes marciales. Una cata. O sea, tú imagínate su primera cita, le lleva a casa y ella diciendo bueno, aquí que se viene tema y el otro se pone a hacer artes marciales. O sea, me pareció maravilloso. Es una exhibición de potencia y movilidad. A mí esto de... O sea, yo me lo imaginaba con los luchacos y ella... Y si nos podemos... ¿Podemos ir ya a Candle Lake, por favor? Qué bien, ¿no? Como cuando hace algo tu hijo y dices bien, ¿no? Hombre, pero en una primera cita todavía no tienes que fingir nada por decir, mira, mire, majo, quédese ahí con el Aikido que yo me voy a holgarme. Yo soy de esas personas que es que no digo cuando se están confundiendo lo que sea, yo me callo. O a lo mejor voy en un Uber y se está confundiendo lo que sea. Y tú no le dices nada. ¿Tú prefieres acabar en chipión a molestar? A lo mejor me voy a otro país y yo... Perdón, ya allí... Yo cuando te piden el pasaporte... Oiga, que lo mismo es que no... Es que te lo quería decir, pero es que se me ha ido. Me ha dado palo. Me ha dado palo, sí. Bueno, esta que nos ha llegado creo que... Creo que lo puedes aconsejar. Hola, chicos. En mi grupo de amigos tenemos un amigo influencer. Bueno, influencer, ya sabéis que cuando salimos a cenar hace stories dándole las gracias al restaurante aunque luego pague la cuenta como todo el mundo. Bien, lo que todo el mundo desea en un grupo de amigos. El caso es que nos hemos dado cuenta de que en stories cuenta lo que nos pasa por generar contenido y somos de un pueblo pequeño. Así que ahora todo el mundo sabe quién se ha liado con quién por no saber callarse la boca. Ya no queremos contarle nada por si lo casca en un podcast. ¿Cómo le decimos que pare? La pregunta es ¿podéis decirle que pare? La pregunta es ¿quién es? La pregunta es... Claro. Quiero saber quién es. El mundo influencer sí que es un pueblo pequeño. Claro, quiero saber quién es, pero... Ostras, esa cuenta las intimidades de sus amigos. Pero no lo... A ver, yo no lo hago ni de coño... Yo tampoco soy influencer, qué cojones. Pero no lo hace como muchísima gente que yo siempre pienso pero esta peña tendrá amigos fuera de ser influencers. Ostras, yo no lo hago eso. Pero si ya hay gente que cuando rompe hace un comunicado. Ya. Si cuando rompes haces un comunicado y cuentas tal, ¿cómo no vas a contar? Pues tío, Joselito iba a la Ocópolis y se hizo caca encima en uno de los tubos. Claro, pero si ya... Canta el ejemplo que ha puesto. Ha sonado muy específico, pero bueno. Es que eso no pasa, yo si cuento mierdas cuento las mías. Claro, entre cosas de tú y tu pareja y cosas de tus amigos. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Un día conté un dramita de César, de mi marido y la verdad que es que no le gustó pero el vídeo se hizo viral. Claro, así funciona. Es el equivalente a sacrificar. Sí que es verdad que cuando lo vio dijo... Ah, ¿fue sin avisar? Claro. Y nos parecía más lo de Morata, ¿eh? Pero fue un algo gracioso. La doble vara de medio. Fue como que él quería llevar razón en algo que no era. Ah, vale, y lo de Morata, ¿eh? Morata dijo, os vais a reír, estoy soltero. Ya, ya, no, pero bueno, quedó ahí, quedó ahí. Pero seguro que estuvo diver, el vídeo. Hombre, súper diver. ¿El pelu se enfadó mucho? Un poco. Bueno, no pasa nada, se le pasa nada. Ya se la pasaba. Le pillas un tagliatela, le pillas unos agnolotis, tartufo, fue, fungi. Defiendes tagliatela, esto es una cosa muy importante. He hecho publi de tagliatela. ¿Has hecho publi de tagliatela? Chócame. Mi puta gente. Es más, diles que me llamen. Escucha, pero que... Soy su aliado, están todos los cómicos de España haciendo chistes con tagliatela, soy el único que los defiende. Que me llamen, joder. Escucha, que yo no... La verdad es que no había ido nunca a tagliatela. Te lo digo de verdad. Estoy empadrón. A mí me llegan los paquetes de Amazon a uno prácticamente. No, pero que... que bueno, cómo ponen de cantidad. Claro, es que te echan un cubo. En la mayoría de las que te pides pasta rellena y te ponen cinco y te dicen bien apetite. Y aquí traen una hormigonera y te la descargan encima. Total, yo me quedé loca, sí, sí. Bueno, última pregunta. Vale. Hola chicos, yo siempre he hecho breakdance. Empezamos bien. Desde que tengo 15 años, en Madrid con un grupo muy guay y muy divertido. Cuando éramos chavales molaba mucho porque no teníamos vergüenza y éramos críos. Con los años me ha ido dando apuro el asunto, pero la gente que he conocido me caía muy bien y realmente me lo paso genial con ellos. He visto lo del breakdance de las Olimpiadas. No he sentido más vergüenza ajena en mi vida. Quiero dejarlo. Si eso es lo que soy, no quiero serlo. ¿Cómo se lo digo? Bueno, la destrucción que traen consigo el deporte, las Olimpiadas. ¿Has visto lo del breakdance de las Olimpiadas? Sí. Pues ha sido una increíble exhibición de el gusano y la cobra taca-taca. Claro, pero a mí a mí sinceramente Rachel, la de Australia, ¿vale? La breaker. La breaker. Creo que se están pasando con ella. ¿Se están pasando? Yo vengo a defenderla. Me parece bien. Yo vengo a defenderla porque además lleva muchísimos años. Es profesora en una universidad. Sí. O sea, tiene 36 tacos, ¿vale? Le duele... Lo has dicho como diciendo, a ver, el mérito que tiene que hacer eso, con lo que le duele... Lo deben de lo... No, pero... Con lo que le debe doler la rodilla. No, pero está claro que ole tu ñoco. Ya está, Rachel, ole tu ñoco. Bien dicho. Y punto. También es verdad que lo que dices tú, Rachel es profesora, Rachel lleva una vida dedicada a esto. Si estás en Deloitte y los sábados te vas a una de las plataformas del Metro Echa Martín a poner Eminem y dar vueltas con la rótula, es verdad que también podéis buscar nuevas aficiones, que también podéis hacer un cine, que no pasa nada, que podéis ir a ver... pero es que por lo visto... Mariana. Sí, por lo visto hay dos hipótesis, ¿no? De esto, de que por lo visto que se piensan que es un miembro de que alguien que quiere boicotear para que no haya el... Ah, perdona, que se dice que Rachel puede que sea un agente anti-breakdance. Para que no esté en los Juegos Olímpicos del 2028. Pues lo ha conseguido, creo. Creo que lo ha logrado. Si es eso, mal, fatal. No, no, al revés. Si es eso, Rachel es la viuda negra. Lo ha logrado. Claro, claro. Si eso es un personaje de Marvel. Te ayuda ahí algo, yo leí como que era alguien, un miembro para boicotear esto. Ahora, si es porque le gusta y es cierto de que ha ido ahí y ha intentado... Pues ha matado a Breakdance, ¿eh? Ha matado... Pero lo ha intentado y eso es lo que cuenta. Ha intentado. No se cuenta en película. ¿Qué es lo más importante? Participar. Díselo a Simone Biles. Bueno, pues hasta aquí el consultorio. Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que aquí siempre esto es un matinal. Aquí nos gusta cerrar con buen rollo y no podemos cerrar con rupturas, gente triste, con criptos y la señora que mató el Breakdance. Así que siempre aquí le ponemos... Siempre aquí tenemos un momento tierno y hoy he traído un perro y una tortuga que se han hecho, amigos. Mirad qué cosa más maja, por favor. Dale a la URL, a la URL. Ay, por Dios, que me lo pongo. Una tortuga que le lleva 15 minutos avanzar un metro y el perro que está ahí agobiándola a la pobre, mira, le da besos, le dice, tira, coño, tira. Ay, qué me encanta. ¿Por qué va tan lenta? Mira, y parece ser que le lleva juguetes, le lleva cosas, la despierta. Por favor. Si este perro y esta tortuga pueden ser amigos, ¿cómo vamos a volver a llevar a las Olimpiadas el Breakdance? No sabéis que es venir, esa, ¿eh? No sabéis que es venir al ataque. Y luego lo último que hacemos es puntuar un gato. Hoy hemos traído a un gato muy bueno, hoy hemos traído a un gato que quiere montar drama y le hacen scratch y le reinician como a Tamagotchi. Bastante increíble y vemos en eslomunción que le hacen que le hacen la de cuando hace que le hace qué mono, por Dios. Yo le pongo un 300 millones. Sí. Le pongo un 300 millones. Yo subo la apuesta, 300 millones sobre 10. Impresente. Es monísimo. En fin, hasta aquí la morren matinee. Maite, tú eres la que tiene el programa de éxito de Pana, porque yo sé, yo desde la humildad sé que la embajada sé que la embajada es lo que se está robando los corazones de la gente. Bueno, no. Sé quién soy. Hola. Sé quién soy, Maite. Sé cuál es mi posición. Saludamos a la gente que está por fuera en la calle Embajador de 199 viendo a gente gritando por un altavoz en la radio de antes. ¿Qué te ha parecido la morren? Ay, muy bien. ¿Te ha gustado este viaje? Me ha gustado, me ha gustado mucho lo organizado que eres. Gracias. Porque, sí, porque yo ya te digo que yo soy caos, total. Me ha gustado como, me ha gustado, me lo pasa muy bien, está muy cómoda. ¿Te ha gustado? Igual te cambio por Raúl. Igual me he cambiado por Raúl. Raúl, eso te pasa por irte de vacaciones. A mí me gustan sus camisas, así que me puedo parecer bien en un momento dado. Lleváis camisas muy parecidas, ¿eh? Sí, le tengo que pedir unas cuantas. Si te ha parecido que es un programa muy organizado, es que tengo que empezar a meter aquí un hipopótamo en el estudio o algo, porque hay que enloquearlo un poco. Hay que enloquecerlo un poco. ¿Te ha parecido como demasiado serio? ¿Cuál es tu review? Maite, Maite, ábreme tu corazón. Sí, pero porque, no, no, o sea, serio no, porque tú eres ya, eres divertido y tienes puntos guays. Pero, a lo mejor un punto de... Joder, macho, tengo que... De... Una semana, no te hagas eso, no te hagas eso, que no eres la Jessica esta de la... La Rachel. La Rachel del Breakdance. Bueno, una semana no traigo un vaquero y ya estoy relajándome, madre mía, qué difícil es sostener la corona. En fin, gente, 9,59, 8,59 en Canarias, 7,59 en el sitio de antes y así sucesivamente. Calder a ser. Esto ha sido La Morning Machine, muchas gracias, Maite. Nos vemos. Un par en directo. Mua. Mua.